RCC Noticias, de última hora. Para la recuperación económica, Llamosa sostuvo que el Producto Interno Bruto, PIB, del segundo trimestre, registró un crecimiento interanual del 14,5% impulsado por sectores de la construcción, industria y servicios. La conferencia se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Formación Profesional de la Ciudad de Loma Plata, Chaco, Paraguayo, y fue organizado por la cooperativa Chortiser. Ya entrando un poco en relación al contexto económico, como bien mencionó el residente, el año 2020 fue un año donde todo el mundo se vio afectado por la pandemia, hubieron caídas en todos los países del mundo, y dentro de ese contexto nuestra región latinoamérica fue la región más afectada, nuestra región tuvo caídas el año pasado en torno al 7%, y las perspectivas para este año, como así también para el año que son positivas también para todo el mundo, y así también nuestra región. En ese contexto global y mundial, Paraguay realmente es un país que se destacó en este indicador. El año pasado, como bien dijo el presidente Cantero, Paraguay tuvo una caída de 0,6% de su economía, siendo que las previsiones iniciales nos daban de caídas entre 3 a 5%. Ahí nosotros vemos que, como se mencionó, las acciones que se llevaron adelante del gobierno por parte del gobierno fueron rápidas, oportunas, pero así también esa capacidad que tiene nuestro sistema productivo de poder recuperarse, de poder reactivarse, también fue sumamente relevante. Parte de esta menor caída se debe principalmente al sector agropecuario, que es un sector que el año pasado no paró, que tuvo números sumamente importantes, y también el sector de construcción, un poco empujado también por una decisión del equipo económico y del gobierno de dar un impulso a la obra pública para tratar de mitigar el impacto que nosotros veíamos que iba a tener la pandemia, con todas las decisiones de cierre y otro tipo de medidas sanitarias que se tomaron, que obviamente tuvieron un impacto en la actividad económica. RCC Noticias llega gracias a...